Mira, no voy a negarte que en base a ser Miss Carnaval me he estado metida en más reinados de otros lugares y me he chocado con chicas que a veces sí dan motivos al típico comentario de que las reinas son huecas, de verdad. Pero también me he cruzado con chicas que me saco el sombrero porque son profesionales, son número uno en su salón y son dedicadas y todo lo demás. Entonces yo creo que este meme que tú me comentas no se aplica para todos. Esto es Tawampiando, auspiciado por Papacú. Bienvenidos a nuestro primer podcast, Ashley, te cuento. Para mí esto es la primera vez que estoy en delante de cámaras desde que empecé a estudiar y literalmente desde que empecé a trabajar siempre he estado detrás de cámaras, siempre. Ha sido mi cruz estar delante de una cámara, nunca he querido estar y creo que esta vez ha sido como que la excepción. Y creo que es el momento de atreverme como que a estar delante de cámaras porque creo que para mí como fotógrafo es una experiencia y debo tener como que manejar esto. Y creo que quiero hacerlo bien y no sé, espero que todo salga bien en este programa. No sé tú, así, tú cómo te sientes y qué te parece esta expectativa de la verdad. Exacto, Liz, o sea, es la primera vez que nosotros estamos frente a cámaras en realidad porque nosotros siempre trabajamos detrás de cámaras. Y bueno, y qué mejor con Da Wampiando que evoluciona porque Da Wampiando inició en la televisión y ahora pasa lo que es en formato podcast. Y bueno, nos hemos animado, Liz y yo, a ser los conductores de este programa y ofrecer un saludo nuevo totalmente diferente y que esperemos nos acompañe hasta el final, ¿no? Hasta el final de la temporada. Primero, antes de explicar la dinámica, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Y bueno, cuando estábamos haciendo el formato podcast, o sea, cuando estábamos planeando todo el podcast, por dicho, el primer nombre que se nos apareció fue, porque es la vez carnaval dos mil diecinueve. Y en la actualidad, ahora sí, en la actualidad, perdón, y en la actualidad, es mi salto mayo, es licenciada en administración y considero yo que es como la primera influencia de acá de Río. Bueno, entonces, con ustedes, Nathan y Bárbara. ¡Hola! Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Si bien es cierto, sí, Ashley ya me había comentado que este va a ser el primer programa y que, si bien es cierto, sí, me habían considerado para ser su primera invitada. Y la verdad que me emociona mucho porque desde ya me encanta, me encanta que estén innovando con todo esto, como habían comentado, ¿no? Para que quizás esta plataforma se vea más a través de las redes sociales, que es lo que más se mueve, ¿no? Gracias por la presentación. Gracias por considerarme una de las influentes de acá de Ríoza. Bueno, siempre me he tratado de mostrar transparente y si de alguna manera las personas consideran que les puede influenciar en algo que sea positivo, yo totalmente encantada. Así que una vez. Bueno, te disculpen. Yo sí creo que te considero una de las influencias de acá de Ríoza porque, la verdad, la otra vez hiciste una, en tu historia de Instagram hiciste una publicidad. Y no sé por qué yo fui a la tienda y lo compré. Entonces, considero que cuando las personas hacen eso, tú consideras o al menos que alguna persona estaba diciendo que está rico, es algo, pruebe, ¿no? Y tú porque tenías la experiencia también, digamoslo así, vas y lo compras. Y me pareció súper bien, no voy a versionar la marca, pero sobre todo súper bien. Me encantó. No, vamos a hacer auspices aquí. No, vamos a auspices todavía. Pero me pueden inscribir para hacerles una... Pero cuéntanos, Nathalie, ¿cómo es tu expectativa sobre este podcast? Mira, la verdad es que desde que he entrado por esta puerta, todo ya, el performance que hay aquí, todos los traguitos, las alitas, la verdad que ya quiero empezar. Estoy muy emocionada. Y bueno, también a la expectativa de las preguntas que tienen para mí. Bueno, te voy a explicar un poco y para que el público también sepa cómo van las dinámicas. La dinámica es básicamente una conversación. Vamos a ver preguntas, preguntas incómodas también para Nathalie. Y tiene la opción ella de tomar un shot como comodín para que no responda esa pregunta. Vamos a cambiar de preguntas y vamos a improvisar una pregunta para que no se quede un espacio vacío. Y conforme vamos avanzando a las preguntas, vamos a ir comiendo anitas. Desde menos picante hasta más picante, ¿no? Para captar lo que estoy haciendo. Entonces, las especiarias, porque literalmente yo... La comida. Y ya. Yo te hubiesen avisado para tomarme un tíoctano antes, pues. Una buena combinación. Yo te he hecho una buena combinación, sí, porque yo tal vez como picante, pero creo que esos anitas sí van a ser... Sí, porque les veo acá un poquito rosadita, acá ya la veo medio morado. Creo que está bien picante esta de acá. Sí, pero bueno, creo que lo que queremos especialmente es que nos cuentes tu experiencia, seas tú mismo con nosotros, igual a nosotros, porque créeme que yo, la verdad, delante de cámara estoy súper nerviosadito que me voy a hablar de la vida y... No te preocupes, yo a dos shots ya vas a estar ahí y ya no hablador vas a estar. Ya, ok, pero ok, it's all that. Vamos a empezar, quería preguntarte, ¿cómo empezó esto de Miss Cannaval? Porque yo tengo entendido de que tú viniste acá en la acción, ¿cierto? Y que luego te dijeron, oh, oye, sí, que queremos que seas... Y tú pusiste como condiciones, dijiste, ya, voy a ser su reina, pero yo quiero disfrutar de mis vacaciones porque he venido a disfrutar de mis vacaciones. Sí, lo que pasa es que lo había comentado en algún momento cuando alguna de las entrevistas en el proceso de la elección, yo vine definitivamente a tomarme unas vacaciones un tiempo para mí porque a mí me había dado parálisis facial, ¿no? Eso era porque estaba teniendo mucho estrés laboral. Yo he vivido en Lima desde los 13 años y, bueno, cambio de clima, justo había regresado de Argentina. Habían pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me dio la parálisis de Bell, que suele dar a personas jóvenes, a personas de entre los 22 a los 28 años. Hay dos tipos de parálisis, la que se te queda, la cara estática y la que se te cae. Gracias a Dios, la mía ha sido la estática, en la cual ha sido mucho más fácil para mí recuperar. Aparte que he puesto mucho de mi parte. Yo soy una persona burlona, de verdad, y me he burlado mucho de mí misma. No sé si ustedes han visto la película de Toy Story, la muñeca que tiene un ojo así. Ya, esa era la Nathalie. Entonces, era un mate de risa porque yo quería comer, se me caía la comida, me daban taquilla risa. Entonces, el reírme hacía que de manera consciente o inconsciente forzar a estos músculos a tener un movimiento, ¿no? Aparte de todas las terapias que he cumplido al pie de la letra, sí me he podido recuperar en un mes y medio, que es súper rápido. Entonces, dije, no, tantos años viviendo lejos de mi familia, me voy a relajar, me voy a disfrutar del carnaval, me voy a tomar unas vacaciones. Y es así que vine acá, y justo estaban en, era diciembre, y justo estaban buscando quién iba a ser la candidata. O sea, yo había venido, súper subida de peso, ¿no? Entonces, este, y me empezaron como que a proponer. Yo les había dicho que no, que no quería, ¿no? Porque yo quería disfrutar del carnaval, quería estar, si es posible, desde que inicia la fiesta, hasta que termine y todo lo demás. Como en tres oportunidades dije que no, en la cuarta, cuando ya mi abuelita, la señora América, este, me dijo, medio indignada ya, la vejita, medio indignada, me dijo, ¿sabes qué? Qué barbaridad, o no te sientes capaz. Como yo me considero una mujer de retos, le dije, sí me siento capaz, entonces, jumps. Entonces, fui y dije, ya, pero voy a poder mis condiciones. Dije, ¿no? O sea, yo me comprometí, o sea, el barrio, el barrio de Quinapata me apoyó bastante, la verdad. Me apoyó con gimnasio, con nutricionista, con todo lo que yo necesitaba, ellos estaban siempre ahí. Entonces, yo aproveché ese apoyo, ¿no? Y sí, he sido dedicada al gimnasio, a comer sano. A mí me encanta comer. Una de las cosas más difíciles para mí es hacer dieta. Ya, entonces, como que, pocha, ya, pero puse todo de mi parte. Y les dije, mírenme, yo sé que una candidata tiene que mantener su imagen. Y yo me voy a comportar como una candidata donde esté. Pero no quiero que me estén diciendo, Natalie, esta fiesta no puedes ir. Natalie, vas a ir a esta fiesta, pero te tienes que regresar, este, más temprano. Porque una reina no puede, no, no me vengan con esas cosas, por favor. Yo voy a saber cómo comportarme, hasta qué hora quedarme y todo lo demás. Y de verdad, gracias a Dios, este, el barrio nunca puso peros. Todo lo contrario, como les digo, ellos siempre me han apoyado. Y considero que he sabido mantener mi imagen, mi postura como candidata. Y, bueno, quizás hasta ahora está en la actualidad como reina o como influencia que me quieran decir. Sí, justamente, este, tenemos una pregunta con ese de aquí. Perfecto. Este, dice, vamos a ir con las alitas primero, ¿sí? ¿Qué? Tengo que comer antes en la pregunta, ¿por qué? Yo pensé que era como castigo si no contestabas a... Las alitas, tenemos que comer, en el show en sí es como que, algo, un comodín. Ah, ya, tengo que comer sí o sí. Sí. Es verdad que no ves la hora de entregar, este, en la coronada del Miss Carnaval. Amigo, la verdad que sí. O sea, no ves la hora de entregar ya a alguien. Es que más que todo es el tema de que me gusta, me gustaría que otras personas vivan la experiencia que yo estoy viviendo durante tres años. Que en realidad no es la misma que quizás hubiese vivido si no hubiese habido pandemia. Sí. ¿No? La verdad, este, no se pudo hacer, este, en Carnaval dos años, la verdad. El otro año hubo, pero, este, no fue con elección. O sea, solamente fue los diálogos, pasacallos, ni siquiera los barrios. Lo que pasa es que, para hacer una elección, amigo, implica muchos gastos. Quizás muchas personas no tienen conocimiento de eso. Un traje típico no te baja de ocho mil soles. A mí me han puesto, me han puesto profesora de oratoria. Me han pagado la profesora de oratoria. Me han puesto profesora de pasarela, porque yo soy full zapatillas. ¿En serio? ¿En serio todo eso? O sea, ahora. Me han pagado gimnasio. Me han pagado, este, para la sesión de fotos, que el maquillador. El maquillador, un paquete no te baja de quinientos a ochocientos soles el paquete para que te maquille. Para la sesión de fotos, para la entrevista, para el día del reinado. Es un gasto súper grande. Entonces, los barrios empiezan a realizar actividades durante el año para que puedan recaudar fondos. ¿No? Es por eso de que, este, el realizar un certamen de belleza como el Miss Carnaval, que es súper reñido. Considero yo que hasta más reñido que un Miss Rioja. Este, implica mucho gasto, pero también es una experiencia muy bonita si sabes aprovecharlo y sabes sobrellevar las situaciones como candidata. Entonces, sí me gusta la idea de que otras personas puedan vivir esa experiencia. ¿No? Entonces, por eso que sí me emociona la idea de que se realice un Miss Carnaval, poder entregar mi corona y que otra persona pueda seguir con esto. Me ha respondido como mi. La verdad, no quiero entregar mi corona. Pero justamente, este, el Carnaval, el Carnaval Riojano, que es el más grande de aquella zona, es lo que te ha hecho más conocida a ti, ¿verdad? Sí. Sí. No puedo negar que el Carnaval me ha hecho conocer gente maravillosa. De verdad, desde toda la comitiva del barrio de Quinapata, las personas que han estado apoyándome, Franklin, que ha estado de inicio a fin conmigo, de verdad. Este, y es como que me ha hecho conocer personas también a nivel de San Martín, ¿no? Autoridades, este, me ha ayudado también a llegar quizás con labores sociales que he estado realizando en algunos momentos. Entonces, me he tomado el atrevimiento de tomar el Miss Carnaval, ¿no? Para poder llegar. Para poder llegar. Para poder llegar. Y sí, sí, de verdad que me ha ayudado bastante, bastante, el ser elegida Miss Carnaval. Pero, Dani, yo quería saber, así como ser Miss tiene su lado bueno, también tiene su lado mal. Sí. Tiene su lado como que oscuro, digamos. ¿Cuál es el que te ha chocado mal? A mi experiencia, creo yo, porque yo, digamos, te he visto bailar, de eso, de eso. En lugares públicos, tú eras un poco más alegre, más viva y eso. Cuando viene el Carnaval Riojano, este, como que hay ciertas cosas que no puedes hacer en cierto lugar. Tienes que tener, claro, tienes que saber cómo comportarte en ciertos lugares. Claro. Y sí, como tú dices, este, yo me considero una persona muy extrovertida. Este, y a veces también un poquito zafadita de tornillos. Entonces, a veces yo sí soy muy, muy libre cuando, al menos cuando estoy con gente de confianza y sé que no me van a juzgar y sé que quizás no van a tener malas intenciones conmigo, ¿no? Este, soy yo misma. Entonces, las personas de fuera que ven eso malinterpretan. Y sí, he tenido propuestas, este, indecentes, por decirlo así, ¿no? Este, incluso algo que quizás me ha molestado mucho, pero al mismo tiempo me ha dado placer el demostrar que no es así. Es que a veces te consideran solo por ser guapa, bonita, ¿no? O por ser mis y no te consideran por tu inteligencia, por tus emociones, por tus virtudes. Y puedo decir que de cierta manera sí, yo he podido conseguir quizás algún trabajo o alguna oportunidad laboral netamente por mi físico, pero no me tenían mucha fe quizás por, no, y eso es verdad. Y me encanta, me encanta porque al final termino demostrándoles y siempre me terminan diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Este, yo he tenido tal concepto, pero me encanta, por ejemplo, tu trabajo, te felicito con tal cosa. Entonces, es algo que tiene sus pros y sus contras, como tú dices, pero siempre, gracias a Dios, ha sabido sobre, este, sobrellevar esas situaciones. No, 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 no. No, 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 no traía su carnet, no me mostraba su carnet, entonces justo en esas fechas obviamente pues en la discoteca no había los mismos controles y cada uno se tiene que acoplar a los métodos de protección de acuerdo al lugar donde se encuentra, me fui a una fiesta con mis amigas ¿no? pues celebrando el cumpleaños y realizan un cantigano, bueno entonces el premio era mis amigas y yo dije, pucha pero me van a hacer problemas los del mercado, que diga, ay miren a que no se exige que estemos con mascarillas de ahí arriba, dije bueno, estoy en mi horario laboral, no tengo el uniforme institucional, no voy a ser, bueno, más o menos, pero no voy a hacer un escándalo, decía subirme con un gorro y unos lentes según yo para que me reconozca. Total, al siguiente día, mis fotos estaban regadas por todos lados, como diciendo, ¿cómo les exijo algo a ellos? de lo cual yo no puedo hacer, pero yo me basé diciendo, acá en el mercado, cuando hay los decretos, hay los reglamentos, yo me acopro, si estoy en una discoteca y te dicen, ¿puedes entrar sin mascarilla? Entro sin mascarilla. Bueno, tengo una pregunta, pero no sé si realmente es incómodo, pero tú sabes, la gente anda, ¿qué es? Sí, sí. Quería preguntarte, ¿tú has hecho un arreglito? O sea, no tiene nada de malo, pero amiga, me encantaría, pero no tengo plata, te lo juro, no me he hecho ningún arreglo, a ver, de cirugías, no me he hecho arreglos, ninguno, de verdad, a mí por ejemplo me gustaría operarme la nariz, y ahí creo que lo dije, todos mis amigos lo saben, ¿no? Quizás si en algún momento yo iba a ser mamá y ya decía no ser ya mamá nuevamente, quizás podría hacerme un retoque, no sé, cualquier cosa, pero actualmente como cirugía como tal no me he hecho ninguna, lo que sí me he hecho quizás es este, el tema de las cejas, ¿no? Que me he tatuado las cejas. Ah, que me he tatuado las cejas. Por supuesto, ay, amigo, la mujer te estafa, no tienes idea. Yo no sabía que me he tatuado las cejas. Sí, sí, yo tengo el tatuado de las cejas, este, el que es pelo a pelo, tengo también el tema de los labios que me han hecho como un lipstick de labios para tener un color, o sea, mis labios eran un toque más oscuros, entonces los han aclarado, ¿no? Entonces, este, eso, y después los típicos masajes que me puedo hacer, los masajes reductores, los dos, cositas así, pero cirugía como tal, no, no me he hecho. A ver, una pregunta, si, algún sí dejaron de aquí arriba, de oficia, ni terminé la pregunta, pero, ¿confiarías netamente en eso? Porque hay casos que saben ser oficios y no resultan de la vida. No, amigo, obviamente en este caso que es, este, un tema más delicado, ¿no? Que tiene que ver con tu salud, obviamente yo investigaría primero a las manos de quién me voy a poner. Ah, no. Tampoco, tampoco me voy a ir un loco, que, a ver, quiero experimentar contigo, ¿qué tal me sale? No, pues, tampoco así. Madre, oh, no hay forma, tampoco. Yo, es mío, la nata ni yo, no lo veo nunca. Bueno, nunca, más un poco abajo, la otra vez jugando y no. Quería hacer algo, querías, bueno, agregar algo. Yo recuerdo que en una, en un plan que construimos de una persona que apreciamos mucho, este, estabas hablando justamente del reinado y todo eso en mis camadas y te quejabas, dices, por favor, ya, ¿cuándo? ¿Cuándo termina ese talk? Y recuerdo, claro, que decía, me molesta a tal persona, o sea, no voy a decir quién obvio, porque primero no daban ningún sol por ti y ahora hasta comparte tus fotos. Sí, no sé si tenía, o sea, has conocido bastante con ese tipo de personas que antes de ser Miss Carnaval o antes de que te conocieran, decía, es que sabes qué es lo que pasa y quizás ustedes no me lo van a negar, la mayoría de mis amistades, por no decir todas, siempre han tenido un concepto errado de mí al inicio. Siempre me dicen, ay, Natalia, lo que pasa es que cuando yo te conocí la primera vez parecías tan antipática y creída. Entonces, yo sé que a veces tengo una cara de foto, lo siento, tengo una cara así muy seria, este, soy muy expresiva con los gestos, entonces, este, esa siempre ha sido la primera impresión que yo he dado. Después, las personas que ya me han ido tratando se han dado cuenta que en realidad no soy nada de eso. Pero, ¿qué es que todos, todos, todos lo hacemos? Porque yo también en un momento lo he hecho con Ashley o... Ay, pero Ashley, ay, pues todavía esa... Ah, no, no, yo como... Cuando terminamos por el trabajo juntos, nos sentábamos literalmente así. Solamente nos hablábamos para hacer unos cambios, testar cosas, pero no era como que... Yo le decía señorita, señorita, ¿qué me recomiendo? Ella me decía joven, Luis, y ahora pues, la verdad, la palabra joven y señorita como que no lo decimos, ¿sabes? Pero no decís como que tanto, como que pasamos al respecto, pero como que ya no hay como que una confianza que nos tenían. Exacto. Pero en mi caso sí era que yo les daba esa impresión de, ay, esta chica no me cae. Sí. Y claro, y de ahí siempre terminan diciéndome, oye, putz, lo siento. Cuando te conocí, sentí esta perspectiva tuya. Y mucho más con el carnaval. en el carnaval, por ejemplo yo he disfrutado tanto el carnaval, en las fiestas he bailado con gente que nunca he visto en mi vida que no sé cómo se llaman y que no he vuelto a ver pero he disfrutado como si todos fueran mis amigos, entonces se ha roto un poquito esa perspectiva quizás de que puedo ser antipática o no puedo quizás socializarme con cualquier persona entonces sí, es por eso que hay personas que antes nada que ver conmigo como dice Ashley, ni 10 céntimos por mí, ahora obviamente me brindan su apoyo de distintas maneras cuando terminó la coronación del Miss carnaval, yo recuerdo que estuve haciendo fotos siempre, siempre, y siempre va a ser así, antes de todo eso, ningún barrio odia a su candidato, viceversa hay como cierta rivalidad por la candidata, que ella no es de acá que ella es de otro lugar porque en serio cuando tú ya te mencionaron que iba a ser reina algunas personas o algunos ya sabían que iba a ser la manana o sea desde un principio fue eso pero o sea, nada estuvo dicho hasta el final porque a veces en la puerta del horno se quemó el pan como dicen y eso es algo amigo de lo cual yo estuve a punto de renunciar al reinado a puertas al reinado y esto lo puede confirmar mi abuelita yo este quería disfrutar del carnaval pero de verdad ha sido un poquito también estresante porque como tú dices había cierto favoritismo hacia mi persona de muchas personas de hace diferentes barrios y decían tú vas a ganar tú vas a ganar tú vas a ganar y yo decía y si no van porque inclusive cuando los jueces del certamen mencionaron que tenía la actitud de la ganadora y como que hubo este me quisieron como que me echar a los jueces porque yo me quedé hasta el final como yo fui a grabar creo que hubo temas ahí por el tema de que no estaban de acuerdo con la elección del mejor traje típico ¿no? pero este como yo te digo amigo este yo las últimas dos semanas o tres semanas antes de la elección dejé de ir al gimnasio dejé de hacer dieta empecé a comer un montón y lloraba y decía ya no quiero ya no quiero ya no quiero ya no quiero estuve a punto de renunciar porque tenía ese temor de decepcionar a tanta gente que confiaba en que yo iba a ganar y decía y si no gano pues si no gano o sea me he preparado tanto en la oratoria me he preparado tanto en investigar todo lo relacionado a los temas que dijeron porque a nosotros nos dijeron se les va a hacer las preguntas en base a tres temas ustedes investiguen todo referente a esos temas y yo decía y si fuera o bebé o no no te traicionan y te quedas callada se te doble el taco y se me dobló el taco bailando casi me caigo sí pero dije no importa pueden pasar muchas cosas hasta a la que más se ha preparado le puede pasar y yo decía ¿qué pasa si no gano? y dije bueno a la de Dios lo que sale entonces ¿crees que tu abuelita tu familia fue una de tus decisiones claves para que tú siguieras en el concurso? sí muy aparte de mi abuelita mi familia como tal mis amigos tengo muchos amigos que están metidos en lo que es esto de reinados y yo les decía cómo me sentía y me dicen que no soy la única que los otros reinados las favoritas también se sentían así esa dice que es la presión de la favorita que la favorita siempre casi la mayoría de las chicas que eran favoritas a puerta del reinado querían renunciar porque no podían más con la presión entonces es como que algo que lo se puede manejar de cierta manera ¿no? bueno vamos a pasar a su fin otra 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 porque la pregunta que más bien es un meme que es bien previsto ok pero es un meme que es un meme que salió hace poquito en Miss Rioja creo que fue hace poquito este que dice estudia para que no seas candidata de tu pueblo y te creas en su universo bueno me gusta lo he visto no lo he visto de verdad pero típico típico meme típico meme mira no voy a negarte este que en base a ser Miss Carnaval me he estado metida en más reinados ¿no? de otros lugares y me he chocado con chicas que a veces sí este dan motivos al típico comentario de que las reinas son huecas de verdad pero también me he cruzado con chicas que me saco el sombrero porque son profesionales son este número uno en su salón y son dedicadas y todo lo demás entonces yo creo que este 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 meme que tú me comentas no se aplica para todos no se aplica para todos sobre todo porque sobre todo las personas tenemos la perspectiva al no conocer a otra persona y hablamos por hablar ¿no? por decir un estereotipo sin fan de todo un estereotipo cantidad de personas te vean creo que eso es lo más difícil y que te pone más nervios claro porque en realidad te están poniendo a prueba ¿no? y aparte que eso que dice para que luego no te creas Miss Universo este es que no sé qué pasa que con las chicas que ganan al toque ya ay no esta es porque es reina y me pasó lo mismo cuando llegué a trabajar en el lugar donde trabajo actualmente todos y me lo dicen ay es que nosotros dijimos ay ha llegado la reina debe ser antipática debe ser ay creidita todo y de ahí todo lo contrario o sea yo de verdad y es una de las cosas que me decían en el mercado me decían ay tú no pareces reina es que señora yo soy reina en pasarelas acá estoy trabajando ya y estoy y soy una profesional y estoy haciendo que las cosas se den como tiene que ser sí pero no me vas a negar que hay hay ese tipo de personas que negas a este sí yo estoy participando a este certamen así que a mí no me vas a mandar nada a mí no me vas a hacer nada claro que no me puedes llevar a comer acá que si quieres que lleve allá págame esto págame el otro ahora hay un tema de que sí se gasta bastante cuando tienes que estar en un evento de un evento a otro ¿no? entonces a veces uno pide que te apoyen al menos con el pasaje o te apoyen con el maquillaje y todo pero las veces que yo sí conmigo han hecho eso pero las veces que yo he podido cubrir mi pasaje he podido cubrir mi maquillaje lo he hecho netamente este yo sola y no he puesto como que condiciones si quieres que esté ahí ay me tienes que decir no no jamás yo considero que soy la misma con o sin corona la corona entonces podríamos decir que este ser Miss no ha cambiado nada en ti no va a cambiar no de verdad que no y creo que eso puede dar fe mis amigos o sea mi actitud es la misma con todos ahora sí sé que tengo quizás el semblante de seria y que puedo ser muy distraída o sea tú me puedes ver en la calle y mi mente está pues en Júpiter entonces tú si pasas y por ahora o ve dices tú ves que te estoy observando pero como que pasa y dices ay por qué no me has saludado dónde está a mi mevón creo que también nos ha pasado creo no es por porque no quieres la verdad es que tú estás caminando haciendo mil cosas en la cabeza y solamente le ves te quedas ahí ni siquiera para qué o sea te puedo mirar te voy a lo que sea pero nunca así y créeme que si lo fuera sería diferente sí la verdad que sí entonces no a mí como te digo en resumen el reinado solamente me ha regalado la oportunidad de conocer a gente maravillosa de vivir experiencias súper lindas pero más no me ha quitado la humildad que siempre he tenido desde pequeña te quería hacer una pregunta como bien lo he mencionado tú ves como yo considero una de las pocas influencias porque bueno si bien es cierto veo bastante gente con muchos seguidores pero la verdad es que yo no entiendo por qué son influencias porque tengo que ser honesta yo veo sus redes sociales y no hablan ni un tema específico no han sido unis no tienen un video estandaloso porque la gente normalmente tiene bastantes seguidores por videos por videos cómelos no o sea no encuentro por ningún lado porque es influencia entonces yo sé que te llaman bastantes marcas ¿has alguna vez hecho auspicio o has promocionado alguna marca de alguien que no te cae no gracias a Dios no es más las veces que me han mandado algo siempre antes de mandarme me han preguntado si estoy de acuerdo en que me lo manden entonces incluso cuando recién he sido cuando recién he sido reina en el 2020 y que nos agarró la pandemia hay mucha gente que ha empezado con emprendimiento eso fue muchísima emprendimiento pandemia porque la verdad lo mandé lo leo ya lo leo entonces obviamente yo decía es más o sea a veces me preguntaban si les cobraba yo les decía no solamente mándame lo que deseas que yo publique alguna descripción o algo y yo lo hago porque lo consideraba más como un apoyo a ellos que necesitaban este que vender un producto o su este ¿cómo se llama? su o sea que conocen la gente claro claro su emprendimiento ¿no? que quieren sacar provecho de eso mira a mí me ha pasado no sé si a ustedes ha pasado algunas personas pues piensan que porque publica una algo de su historia de Instagram qué sé yo tú tienes la obligación de tomar captura o de compartir esa publicación pero yo creo yo creo yo que o sea a mi parecer o sea yo no tengo la obligación de hacer eso si tú me pides que yo lo haga yo lo voy a hacer encantado pero si no me lo pides ponte que yo lo haga pongo una descripción o pongo algo no te guste o sea ¿quién queda mal? quedo mal yo o sea tú lo vas a decir ah no la he hecho porque ha querido o sea no a mí se pasó algo hace poco le dieron una invitación en una cajita bonita para que hagan auspicio pues ¿no? ponido como él se incluye ese pero ¿sabes? 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 no lo voy a hacer hoy día lo voy a hacer todavía el viernes fue el sábado pero sí lo hice sí lo hice son los que no lo has visto hoy porque luego me dijo ¿sabes qué me ha pasado? que mi mamá ha votado la invitación que ha pensado un día más es que me había dejado una bolsita o sea yo siempre hago pedir de ir a casa ¿ya? tengo mi escritorio yo tengo todo lo puse ahí no le dije a nadie mamá pues no le dije ¿qué es esto? ah es una invitación le dije yo y estaba bien bonita la cajita normal y yo quería grabar quería hacer grabar con cada grabarlo como profesional pero no quería grabar me va a gustar la bolsa mami a la bolsa o sea y no no para en casa yo estaba preparado pero entonces lo dejaba acá me va a buscar todas las cajitas que había puesto y luego ya en la noche mami una consulta le dije por si acaso aquí dejó una bolsita yo con una cajita así parecía de comida pero no era comida o sea era una invitación ¿las viste? le digo sí hijo en la mañana puse a basurero y me dice ay diosito de nido ¿sabes dónde me metes un ratito para hacer la invitación? y o sea se me pasaron un mundo por la cabeza o sea y qué iban a pensar más las otras personas porque no he hecho que no he hecho yo no sé para la inauguración yo vivía ahí en su moto y era generado para no pasar roche no en realidad sin descuento en realidad este no fue como yo digo yo siempre he ido a pedir comer a casa y mamás los fíos dejó las cosas ahí y ella lo agarró y lo botó pues tampoco es que hubiera sido también creo que fue mi descuido no dejarlo ahí en un lugar porque la verdad sí parecía que estaba como que abandonado pero también vacío y ya no no dije nada pero sí asistí al lugar comí conversé inclusive este pues lo que me hicieron la invitación es amigo mío y pues encantado yo pero no fue por lo que yo este porque quería que no quería hacer porque no quería hacerlo bueno ya estoy ya voy a hablar de más pero y no llevas ni un shot pero voy a tomar ahorita uno sí voy a tomar hay que tomar hay que tomar unito hay que tomar unito ya tengo dos preguntas este yo todavía no he dicho que no voy a responder algo yo sí voy a tomar ya está bien bueno no falta ya es un poquito aunque es poquito quiero ya ya este ya no importa ese día yo pero yo estoy cansadita salud bueno ¿qué es? es cocachado cocachado ya adiós yo sé tomar mucho pero para probar por favor pues Luis un día fuimos a a a a tomar con unito nada más ah le tomó como shot sí pues a mí aquí era no era así uff uff ya me da caloria está y no tengo buenos recuerdos de shot cuéntame esta experiencia uff es que yo veo mucha gente aquí en Rioja que me encantan tequila yo veo mucha gente que yo decía de verdad les gusta tequila o sea a mí me gusta hasta que me dio cometílico por ay amigas que también o sea yo puedo tomar o sea puedo beber todo pero de llegar así gateando a hablar qué sé yo sabe dios quién jamás o sea jamás yo tomo para divertirlo y no para la cabeza y aparte yo estoy divirtiendo pero perdí el control de su diversión sí creo que has perdido el control es que está rico pues es en choco pero bueno es que está rico ah oh ah me tiene que beber me diga diga porque acá te van a hacer tu meme nuevo ay no qué vergüenza entra rico pero bueno tequila con el limón con la sal la verdad es que o sea está rico y entonces me decía uno y que otro y que otro claro pues porque el primero es como que ay no pero el segundo ya como que el tercero era el otro como agua ya como agua es como a 7 o 8 y de ahí yo me senté y empecé a tomar agua así como yo me iba a pasar por ejemplo yo si quiero fuerguear bien tengo que empezar desde las 5 a la tarde tengo que empezar con los bebios aunque sea pues empilándome de ahí aunque sea me lleves a la discoteca a las 11, 12 y te duras a las 5, 6 de la mañana pero si tú me quieres sacar de mi casa a las 11 de la noche olvídate ya no porque a las 8, 9 ya me está dando sueno entonces a las 11 yo ya fijo ya estoy marmoteándome y que me quieras sacar para estar de lo que estás para que te poses ya 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 pasemos a comer una alita más una alita más sí la más picante sí la más picante esa de A ahí se pone ay ¿por qué de frente aquí? y vamos a comer y ya me veo ya a ver porque no estoy refriando frágil pica 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 pero está rico está rico yo si podría o desearía o desearía creo que creo que creo que creo que esto era allá y eso era acá creo creo nos hemos confundido un poquito creo ok que natalie este mientras van tus alitas este en tus historias de Instagram yo veo que compartes pulsar en una discoteca ya pero nunca te he visto te he visto ahí o sea nunca te he visto y nunca te he visto ese lo haces ¿por qué recomiendas algo que no vas amigo lo haces porque quieres o porque te dicen que lo haga amigo por dos motivos uno porque si he ido he ido como en tres cuatro oportunidades no muy seguido porque no soy mucho de ahora de salir muchas discotecas ¿por qué estás comprometida? no por eso amigo mucho mucho tiempo antes creo que le he dado preferencia al dormir riquísimo y despertarme al día siguiente ¿no? y como te digo cuando tengo ganas de juerguear salgo y juergueo pero no es muy seguido pero cuando tú te vas a su lugar en la otra vez que has ido ¿te han dado trabajo gratis? ¿has comprado? ¿te han dado algo? la verdad que no me puedo negar por la atención porque ha sido muy buena aparte que el ambiente me gusta el ambiente es súper chéren la verdad que sí es súper chéren es diferente a otras discotecas es un ambiente diferente a otras discotecas todo el mundo se conoce con todos sí bueno ya sabemos que a esa pregunta se va a otra vez ¿cómo va a ser? ¿qué pasa? ya dejando todo esto de la discoteca de mí ¿cuáles son tus pasatiempos tus pasatiempos favoritos que te gustan y que te gustaría hacer próximamente? profesionalmente no pero cada vez que puedo trato de jugar obviamente ya no es lo mismo porque no estoy en actividad constante referente a este deporte ¿no? pero y a veces me frustra porque quiero ser igual de ágil o rápida que era hace 10 años pero ya no es igual y no hay forma porque el fin de día está que me duele el hombro la rodilla que no sé cuánto los deportistas siempre sufren de eso ¿no? lo que pasa es que los deportistas que quizás son de alta categoría los deportistas profesionales por decirlo así ¿no? que están todo el día entrenando siempre llegan a tener algún tipo inconveniente algún tipo de lesión por el desgaste que hacen eso me acabo mira ese creo que una vez me comentaste también en esta reunión que tuvimos de que tú ibas a jugar después de tiempo creo a una de los centros de perfil que hay y que estabas jugando creo que con la gente del lugar donde trabajas y que te tocaron con unas señoras que tú ya está le ganamos al toque se conocen de que empezaba como que entre ellas se hablaban se hablaban fuerte y a ustedes también desentendían entonces eso te sorprendió tanto y aparte porque jugaban bien no sí la verdad al menos acá en Rioja tú por donde pasas hay una canchita de volei improvisada pero lo hay y hay personas que juegan sin zapatos que se arrastran tú ves personas señoras súper córricas la señora la pelota no va a llegar no sé cómo del pito te lo saca y tú te quedas hasta con su pie sí de verdad es que es todo todo el tiempo pasas jugando volei y se mantienen tú las ves y la verdad dices ajá yo soy más fracita lo voy a ganar sí total se sorpre y lo peor es que te hacen punto te dicen muévete pues está en selección por Dios mejor me voy a sentar por Dios sí en mi barrio hay uno sí 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 que estuve en la selección de Perú estuve estuve en lo que era menores y luego juvenil y bueno y en la liga superior también estuve en la categoría mayores unieron sí mira ahorita vamos a pasar a preguntas que nos han hecho en que hemos puesto una historia en cuenta de Instagram creo que ese cocachadito como que no está bien yo sí voy a tomar la mitad no todo aquí nada aquí la mitad aquí nada ya a ver el productor no te digo poner los nombres de quién lo pregunta de quién lo pregunta pero bueno vamos a hacer bueno esto creo que ya lo preguntó Luis sin querer de cuáles son tus pasatiempos lo han preguntado así cuáles son tus pasatiempos Villa que ojando bueno este me gusta bueno trabajo durante la mañana en la tarde ahora estoy tratando de retomar el gimnasio porque se lo había dejado de lado me gusta también pasar mucho tiempo con mi enamorado no este porque este nos entendemos bastante la pasamos muy bien los fines de semana trato de salir bueno a él nos vamos a veces al cine o estamos buscando salir a pasear en algún lugar conocer algo cosas así ¿todos saben los fines de semana? él no él es de Tarapoto pero como está trabajando acá está viviendo acá sí 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 si ella puede tener un amor de Tarapoto ¿por qué tú no puedes no puedes estar sí pero no tiene ninguna relación no tenemos una relación a distancia ni planeamos tener una relación a distancia pero ¿por qué no vas a tener que estar en Tarapoto? amiga la verdad lo que pasa es que este fin de año este el tema laboral para ambos va a cambiar pues ¿no? entonces él tiene propuestas en Tarapoto y como nosotros también estamos metidos en lo que es los negocios ¿no? este no voy a decir el nombre porque tampoco es asociado aunque debería aprovechar pero bueno este el tema es de que ¿no puede usar? paumados don Mario ¿qué es este cuñubuque? para esperar a ser sí entonces es algo que está siendo muy bien acogido acá en Rioja entonces es quizás este que le vamos a meter más punche ¿no? acá en Rioja queremos llegar también a Nueva Cajamarca Moyobamba y este a donde sea que nos lleve el destino estamos planeando hacerlo pero juntos que hermoso que hermoso me llega siempre una notificación de Natalie todas las semanas amado Mario un día es ahumados el siguiente día ¿qué? ¿qué? su comprensión es ahumados por eso es ahumados que eso sí es una merda sigue con la siguiente pregunta ¿eh? ¿son preguntas todas que se han hecho en las redes sociales? esto no sé bueno dice ¿se puede vivir de las redes sociales? este yo si me lo preguntas personalmente para mí yo considero que no no me proyecto a vivir de las redes si bien es cierto esto es como un pasatiempo una diversión también para mí y como les dije en algún momento si las personas consideran que yo les puedo apoyar de cierta manera compartiendo sus productos yo encantada lo hago pero no con la finalidad de que voy a vivir de esto ¿no? porque por algo incluso también yo dejé el volei porque sabía que no iba a vivir del volei y me dediqué a estudiar a titularme a colegiarme porque quiero vivir quizás de mi carrera o de algún negocio propio que yo pueda tener ¿a quién ves como tu profesora en el Miss Alto Mayo? en el Miss Alto Mayo en el Miss Alto Mayo hay tres chicas que me gustan pero tú que digas una que ella va a ganar yo sé yo sé yo sé quién va a ganar ¿puedes decir nombre? no, no, no la pregunta principal era aquí si veo no, no, no quiero arriesgarme a poner el nombre a decir el nombre porque muchas veces muchas veces me han invitado como jurado y es más tengo una invitación para la preliminar y no quiero que esto solo pueda eso que es nuestro nuestro productor tiene una invitación también ah, mira ah, mira ahí es por eso que quiero evitar hacer el comentario porque no quiero que se preste a malos entendidos que hay favoritismo ni nada queor, queor, queor y tú le dan a nuestro productor pues no, tampoco tampoco pero sí hay muchas chicas que son guapas por eso yo digo hay tres que me llaman bastante la atención más o menos yo tengo una idea de quiénes más o menos pueden ser porque literalmente tienen un apoyo aquí en Rioja tienen bastante apoyo inclusive en las fotos que se suben en las redes sociales tienen más más likes con esas fotos y tienen más alcance y creo que el público también tiene más o menos de quién puede ser claro, yo creo que cada uno tiene su favorita yo prefiero reservarme la mía díganse ay, que brindas solamente a Natalie porque yo estoy ¿qué juega? quiero que escuches Borrosen salud ay, Dios mío ¿cómo? ¿o tres? hasta el fondo va a decir ahorita ¿cómo es? sí, sí sí, lo digo ay, Diosito mira ay, papá lindo voy a querer mal creo Diosito lindo y hasta voy a salir a tomar mi pastilla para el lingo y esa es la última pregunta porque el público no apoyó no apoyó es la primera es la primera es la primera vamos a tener más aceptada para hacer así de preguntas quieren que aparezca su pregunta y esta vez ya si no vamos a poner en dar para que sepan quién no he hecho la pregunta ¿alguna vez usaste una app para citas? ¿o qué piensas de esas app citas? sí en Lima estaba de moda el Tinder pero nunca me he llegado a ver con nadie en Tinder pero sí ¿saben por qué lo hacíamos? en realidad me acuerdo que me lo descargué con una amiga en Lima pero le hicimos más para burlarnos oye yo tengo amigas que se han ido desde Europa les han pagado el pasaje ¿por Tinder? por Tinder ¿cuál va a quedar se han ido a Europa o los chicos han ido a Lima y hasta yo los he conocido porque salíamos en grupo no salían solos este sí es que por Tinder empezaban a conversar se caían bien se iban hablando hablando y un tiempo es como que oye y la mayoría de mis amigas eran extranjeros su su match y este y terminaban llegando a Perú terminaban llegando a Lima y obviamente siempre las primeras citas no se veía sola era como que acompáñame vamos en grupo tal salto tu mancha ¿no? y así salíamos y de verdad es más este yo me he hecho amiga de los match de Tinder de mis amigas pero particularmente yo jamás me he citado con nadie del Tinder ni ninguna otra red de citas como te digo me lo he descargado con una amiga por vacilón porque salía cada nos reíamos de las descripciones yo creo que soy el hombre que te va a llevar a la luna no sé cosas así que nos matamos a la risa pero ni ella aparte sabemos que como para vender digámoslo así porque digamos que Anis sabe de marketing for gold hacemos como que ciertas publicidades este uy tragos me está chocando ya estás bien ya estás escuchando borroso no puedo hablar su lengua yo me está arroz traigan arroz es mí también arroz este hacemos ciertas cosas que digamos que nunca vamos a cumplir pero decimos y el público todo para llamar la atención no no la verdad no nunca pero creo que el marketing la verdad está hecho de dos formas para hacer el bien o para hacer el mal digamos porque a veces ofrecemos un producto que nunca vamos a ofrecer y a veces ofrecemos un producto mejor de lo que ofrecemos solamente que no sabemos cómo hacerlo exacto y creo creo no no abre no me estoy me estoy tengo otro ya me estoy me estoy me estoy ya el último que te lo tome él para cerrar el programa te lo tienes que tomar tú tú antes de este tema de tindes que ya para intentar en brindes diosito linda el robot se está riendo cada vez sé que por ejemplo yo tengo muchas amigas que también antes de la pandemia tuve que hacían que segmentar o sea hacían su bolsito de marketing súper rápido creo en tinder pero segmentar o qué personas deberían ver y por eso siempre salían los mats salían es que tienes tienes para filtrar entonces este obviamente tú pones de qué países o sea el tinder te daba muchas opciones para segmentar o para filtrar con qué tipo de persona te querías relacionar créanme que solo en internet solo bueno es 20 dólares su pierna su pierna ya está ya 20 dólares estoy en otro ya pero sí 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 me ha llegado como que fotos videos de personas que hola hola bebé hola mi amor mira te has las fotos fotos así o sea yo siempre sé eliminar porque ni al caso o sea no ya no ya amigos dale agua dale agua dale agua dale agua dale agua para acompañar pues en el primer programa de Tawampiando me programa en la primera temporada cuando está invitada Nat Nat ¿Pabé? muchísimas gracias por acompañaros por favor tu cherry tus redes sociales bueno sí muchísimas gracias chicos de verdad este por invitarme en su primer programa deseo de todo corazón de que este los riojanos y las personas no sé de todo el mundo puedan apreciar este espacio ¿no? que ha sido creado con mucho cariño para todos ustedes sé que las personas de sus siguientes invitados también van a van a las van a divertir mucho obviamente la siguiente le van a emborrachar un poquito más a mi amigo Luis desearles lo mejor de los éxitos que eso vaya siempre hacia adelante y aprovechando pues el espacio me pueden encontrar como Natalie Barbarán en Instagram para el cirujano Natalie Barbarán ¿no? y cualquier cosita también referente a lo que son ahumados de ahumarios de cine chorizo costillas chorizo hot lo que a las mujeres que les encanta el chorizo hot que es chorizo picante y a todas las personas que les gusta el queso de cuñumbu que también se pueden contactar conmigo así que muchas muchas gracias a todos los que nos están viendo y amor y bendiciones para todos seguirnos dar like por favor y recuerden que el programa va a salir todos los dos así que muchas gracias espero bien por todo este programa y nos despedimos gracias